Hola, hola a todos mis chiquis ciudadanos. Bienvenidos a Maestros y Radiando Conocimiento. El día de hoy les cuento que llegó el mejor mes de todos. Pues para mí es un mes muy importante ya que en este se conmemora una fecha muy especial. Y en honor a esta fecha, la cual es el Día de la Madre, vamos a conocer cinco regalos ideales para darles a nuestras mamitas en este mes y en este Día de la Madre que se acerca muy pronto. Así que vamos a prepararnos con la mejor de todas las preparaciones para darle el mejor regalo de todos y dejarla sorprendida por todo el amor y todo lo que nos brinda cada día. El quinto regalo en este top número de cinco de regalos para mamita, vamos a brindarle un Día de Spa. En este día tan especial, un Día de Spa sería maravilloso, pues le podemos brindar a ella un Día de Descanso en el cual la van a consentir, la van a hacer sentir amada y va a poder relajarse y descansar de todas sus labores cotidianas. Además, también eso le va a brindar tener una mayor relajación porque la van a cuidar demasiado con muchísimos momentos y cuidados maravillosos. Así que este es el quinto regalo que puedes darle a tu mamita si quieres que sea un Día de la Madre inolvidable. El cuarto regalo, mis chiquis ciudadanos, es un retrato personalizado. Sí, así como lo oyen, un retrato que hagan para ella, donde muestren todo su esplendor. Y lo posible que sea un retrato que la identifique, ya sea un retrato de manera personalizada e individual o un retrato de familia. Esto le va a brindar a ella conservar un recuerdo maravilloso, ya sea en familia o de ella en específico. Y le va a recordar cada momento esa foto. Por lo cual, el retrato que van a pintar a mano y será personalizado es un regalo ideal para dar en esta fecha. Mis chiquis ciudadanos, el tercer regalo de esta fecha tan especial es un curso o taller personalizado. Sí, así como lo oyen, en este curso tu mami va a poder aprender algo, lo que ella desee. Ya sea, no sé, un curso de postres o quizás aprender a tejer o no lo sé, quizás aprender algún deporte o algo que ella desee hacer. Este es un curso importante ya que le va a permitir a ella tener un espacio para sí misma y aprender algo nuevo. Brindándole así la oportunidad de mantenerse activa y regalarse un momento para estar en calidad y de manera muy, muy importante. Ya que va a tener un bienestar haciendo algo que va a aprender y que le gusta. Segundo regalo. Un fin de semana de escapada. En esta se van a ir de paseo un fin de semana con tu mami, ya sea en familia o tú solito con ella. Y la idea es que compartan muchas experiencias maravillosas en un lugar que a ella le agrade, ya sea en la playa o en las montañas o en un lugar alejado, en el campo. Este es un momento de relajación que le va a brindar a ella un lugar para salirse de la rutina y disfrutar en familia con los seres que más ama de este momento tan especial, conmemorando así su hermosa labor diaria. Y el regalo número uno es... La caja de los recuerdos. La caja de los recuerdos es un regalo muy, muy importante, ya que es un regalo que está hecho con el alma. Este contiene una cajita en la cual se meten fotografías, cartas hechas a mano, de pronto recuerdos del pasado de cuando eran bebés o cuando tu mami dio algún momento importante que sea significativo para ella y le va a permitir regresar a todos esos momentos cuando ella lo desee. Esta caja de los recuerdos es una caja que le va a permitir recordar la importancia y toda el labor que ha hecho en tu vida y de esta manera sentirse orgullosa y sentir toda esa gratitud que tú sientes por ella día a día al cuidarte y regalarte todo su amor. Mis chiquis ciudadanos, estos tesoros sentimentales y tesoros invalorables para regalarles a nuestras mamitas son maravillosos e ideales para esta fecha tan especial. Así que me encantaría que me contaran cuál le vas a regalar tú. Recuerda mandarme tus fotos y videos. Nos vemos en la próxima ocasión. Recuerden darle like y compartirlo con todos sus amiguitos. ¡Chao! Gracias por ver el video.